Presentan limitaciones con las materias primas, aún así aprovechan las potencialidades de la temporada alta de la zafra de la naranja, que aunque en pequeñas porciones, producen desde diferentes unidades empresariales que tributan al acítrico sarimao en Cumanayagua. Estamos elaborando un concentrado de naranja producto de la situación que hay que no entrar al azúcar, y entonces una variante que estamos utilizando para ir utilizando la fruta. Totalmente manual oscilan cerca de 2.000 botellas de néctar diariamente, las que comercializan a través de la UEB encargada de esta actividad en la empresa. La producción que estamos haciendo en botellas es de 1.800 a 2.200, por ahí, según la producción, según la cantidad de azúcar, según la materia prima que haya. También queremos incrementarla en las ventas tanto online como amaril, buscando este mismo propósito, el incremento del MLSI para la empresa, para poder comprar los insumos que tanto nos hacen falta. Organizados en un turno de trabajo, envasan en correspondencia con la cantidad de botellas que dispongan, una limitante que a mediano plazo puede tener solución con polietileno, otra vía que pretenden implementar para el beneficio de todo lo que del campo venga. Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias!